Hay autores que son decisivos para entender la identidad de una nación y es importante revisitarlos, volver a leerlos para saber qué es lo que nuevamente nos dicen a los lectores de las distintas épocas. Uno de esos autores muy importante para los peruanos es el Inca Garcilaso de la Vega, que es precisamente el autor sobre el que trataremos en esta ocasión. Al Inca Garcilaso de la Vega se le considera como el primer mestizo, y yo diría que es el primer mestizo pero cultural, que logra sintetizar dos ascendencias que implican el encuentro de dos mundos. Su padre fue un capitán español, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, que llegó en la etapa del descubrimiento y participó en las huestes de Pizarro en la conquista de lo que fue el imperio incaico. Su madre fue una princesa inca, Isabel Chimpuogyo, que fue nieta de Tupac Yupanqui y sobrina de Huayna Capa. La obra más importante del Inca Garcilaso sobre la que nos centraremos en esta ocasión es los comentarios reales. Los comentarios reales tienen dos partes. Una primera parte, y esto es muy interesante porque en esta primera parte vamos a ver que el Inca retoma lo que es su ascendencia materna, de tal manera que el objeto principal de esta primera parte es trabajar la historia Inca. Y una segunda parte, una segunda parte en donde el Inca más bien nos relata todo lo que fue el descubrimiento y conquista y que podríamos decir que el objeto principal, al contrario de lo que fue esta primera parte, es un objeto más bien español. Entonces, esta obra, vamos a ver qué resulta decisiva para entender este mestizaje y para entendernos a nosotros. Los comentarios reales han sido estudiados y analizados a lo largo de la historia por muchos intelectuales peruanos. Entre ellos, los más importantes podríamos citar y que han realizado aportes también decisivos para el conocimiento y la comprensión de los comentarios reales son, por ejemplo, Raúl por Rafa Reinechea, tenemos a Aurelio Miro Quesada, José Durán y también entre los profesores de nuestra casa de estudios podemos citar al maestro Serrón Palomino, al profesor José Antonio Rodríguez y a la profesora Carmela Zanelli. En este caso, a nosotros nos interesa trabajar específicamente la estrategia discursiva a partir de las cuales fueron escritos estos comentarios reales. Y nos vamos a centrar principalmente en la primera parte, porque esta primera parte es la que consideramos que desarrolla una estrategia particular, original, que se adapta muchísimo precisamente a esta materia histórica que el Inca Garcilaso debe desarrollar. Entonces, para este análisis que les propongo, lo primero es centrarnos en el contexto en el cual fueron escritos los comentarios reales. Los comentarios reales fueron escritos en lo que consideramos como el renacimiento y del renacimiento vamos a fijar tres conceptos que nos parecen importantes para el análisis que vamos a trabajar. El primero de ellos es que el renacimiento implica un regreso a las fuentes clásicas, que vamos a ver que está presente también en el Inca Garcilaso. En un segundo lugar, implica este renacimiento, ideales de equilibrio, ideales de proporción, que son importantes en la forma en cómo están escritos los comentarios reales en el estilo que desarrolla el Inca Garcilaso. Y por último, también nos interesa recalcar que la forma en cómo se construye el conocimiento en el renacimiento es a partir de establecer redes de semejanza. Conocemos a partir de las analogías que podemos establecer y es así como también vamos a ver que está construido esta primera parte de los comentarios reales. Específicamente en el campo de la historia, entonces, se retoma para escribir la historia el tópico clásico de lo visto y lo vivido. Es un tópico que tiene una larga tradición en donde podemos encontrar como uno de sus principales exponentes a Heródoto. Y creo que vale la pena citar cómo Heródoto empieza sus historias, porque vamos a ver que encontramos muchos ecos de esto en los comentarios reales. Heródoto de Turios dice lo siguiente, y así empieza su texto. Heródoto de Turios expone aquí el resultado de una encuesta, entendamos aquí encuesta como indagación, investigación, para impedir que aquello que han hecho los hombres con el tiempo se borre de la memoria y que las grandes y maravillosas hazañas realizadas tanto por los bárbaros como por los griegos no cesen de ser alabadas. Entonces, en este caso, también vamos a tener aquí la confrontación de dos grupos, de dos civilizaciones. Heródoto nos habla de los bárbaros y de los griegos. Nosotros vamos a encontrar aquí a los incas y a los españoles. Sin embargo, es interesante cómo el Inca Garcilaso se plantea, entonces, que la escritura de la primera parte no puede regirse estrictamente por lo visto y lo vivido, porque este tópico de lo visto y lo vivido implica que el historiador escribe a partir de su propia experiencia, de la experiencia que él ha visto y que, por lo tanto, implica que ha sido testigo de los hechos o de lo que otras personas que han sido testigos y testigos dignos de fe o fidedignos, como se decía en la época, han podido presenciar y han podido contar lo que ha ocurrido o porque ha sido, por ejemplo, actor principal de los hechos que narra. Pero en el caso de esta primera parte, que abarca más o menos un lapso temporal de 500 años, somos conscientes de que es difícil, ¿verdad?, poder encontrar testigos, poder encontrar gente que nos relate de forma fidedigna lo que ocurrió. De tal manera que nosotros más bien planteamos que esta primera parte se escribe desde una estrategia que podríamos llamar más bien lo visto y lo leído. Y en este sentido leído nos hace referencia a cuáles han sido las fuentes del Inca. Las fuentes del Inca han sido, por un lado, los relatos que ha podido escuchar de sus parientes, ya hemos mencionado que pertenece a la realeza Inca, por el lado de su madre, y estos relatos podemos entenderlos como textos orales que el Inca ha ido recogiendo y ha ido transcribiendo, ha ido trabajando e integrando, entonces, a lo que implica esta primera parte que trabaja todo lo que es el desarrollo del imperio y de la cultura Inca. Por otro lado, también, el Inca se basa en lo que otros historiadores han escrito. De tal manera que se basa en textos escritos, en este caso, que él lee, revisa, trabaja y cuestiona, en algunos casos. También, obviamente, se basa en su propia experiencia, pero a partir de los rituales, a partir de las tradiciones que todavía se conservan en lo que ha sido su periodo de vida, ¿no es cierto?, que él ha podido realmente presenciar. Por eso decimos que, en este caso, más bien el tópico sería de lo visto y lo leído. Además de esto, debemos de tener en cuenta que el Inca Garcilaso se ubica en una posición de excepción porque él maneja el quechua, él señala que su lengua materna fue el quechua, que él bebió el quechua de la leche de su madre y que, por lo tanto, lo conoce muy bien y que, de esta manera, puede interpretar correctamente los códigos de esta cultura Inca, a diferencia de los historiadores españoles, que muchas veces malinterpretan los términos y no saben explicar claramente qué es lo que ocurre. Y, precisamente, esta es la forma como el Inca Garcilaso sustenta su autoridad para poder presentarnos la verdadera historia de los incas. Él, en el proemio al lector, señala que lo que va a intentar hacer es comentar y glosar a los historiadores españoles. ¿Para qué? Para enmendar las malas interpretaciones en las que han incurrido y que, por lo tanto, han significado también que no se entienda, que no se pueda comprender, que no salga a la luz lo que fue realmente esta cultura. Podemos ver, brevemente, un ejemplo de cómo procede el Inca, de alguna manera, para escribir sus comentarios. El Inca, primero, podríamos ver que se dedica, entonces, a este trabajo de investigación. Y, para eso, para poder hacer ese seguimiento, nosotros conservamos un bello ejemplar de la historia general de las Indias, de Francisco López de Gómara, que perteneció al Inca Garcilaso. Y este ejemplar, que fue propiedad del Inca Garcilaso, está anotado en todos sus márgenes con correcciones que hace a determinados términos, con apreciaciones, con comentarios, con explicaciones adicionales, que luego nosotros podemos hacer el seguimiento y ver cómo están refundidas en el texto de los comentarios reales de los incas. Un caso muy interesante es el de Huaca, que es un término caro al Inca porque, precisamente, está muy relacionado, también, con la construcción de cómo era la religiosidad en la época de los incas. Y vamos a citar cómo esto, que nosotros podemos ver que está glosado en el texto de Gómara, está refundido, retomado en los comentarios reales. Él dice, esta misma dicción Huaca, pronunciada la última sílaba en lo más interior de la garganta, se hace verbo, quiere decir llorar. Por lo cual, dos historiadores españoles que no supieron esta diferencia, y es interesante porque sabemos, por lo menos, cuál es uno de estos historiadores españoles, dijeron, los indios entran llorando y guayando en sus templos a sus sacrificios, que Huaca esto quiere decir. Entonces, podemos ver cómo procede el Inca en esta explicación, en este exégesis de términos a partir de las cuales construye la historia. A esto, a esta manera de proceder, la llamamos filológica. En realidad, lo que el Inca está aplicando es un método filológico para la construcción de la historia. Y es esta, precisamente, la que consideramos como la principal originalidad del Inca Garcilaso, que es capaz de encontrar una estrategia distinta a la que es la transmitida por la tradición, para poder sustentar, para poder autorizarse como historiador que presenta una versión distinta a la que es la oficial, a partir de su conocimiento de lo que es la lengua quechua. Esto también tiene repercusión en cómo se estructuran los comentarios reales. Quienes han revisado este texto pueden ver que tenemos un contrapunto entre capítulos narrativos propiamente y capítulos que son más bien descriptivos. Los capítulos narrativos son los que tienen el peso de la secuencia cronológica de lo que es el imperio de los Incas, en donde se desarrolla más bien la historia política, de la sucesión de los distintos Incas que van tomando el poder y cuáles son sus hechos y cuáles son sus principales actuaciones. Y más bien en la parte descriptiva tenemos la carga etnográfica, en donde se presenta cómo es la cultura, cuál es su religión, cuáles son sus costumbres, cómo se inicia el hombre en la edad, los chicos en la edad adulta, cuáles son las distintas festividades, cómo es la música, cómo es la poesía, etc. Y para ello entonces, para la construcción de toda esta cultura, también es muy interesante que el Inca Garcilaso reproduce lo que mencionábamos hace un momento de tejer una red de semejanzas. Porque esta primera parte de los comentarios reales está siendo construida, pensando también en que sus lectores van a ser lectores europeos, está construida a partir de las semejanzas que se pueden establecer entre este imperio de los Incas y entre lo que es el Viejo Mundo. Y específicamente la relación de semejanzas se establece entre el Cusco y Roma. El mismo Inca Garcilaso dice que el Cusco fue otra Roma en su imperio. Y entonces en esta historia vemos que encontramos reyes incas que siguen una sucesión cronológica igual a la que se da en las monarquías del Viejo Continente. Encontramos vestales, encontramos decuriones, encontramos constantemente referencias que expresan similitudes. Así como hay similitudes entre los hechos que realizan los diversos Incas. De ahí también que se hable de una visión utópica de esta primera parte de los comentarios reales. Entonces, si bien esta es la estrategia que se utiliza para la primera parte, a partir, como hemos dicho ya y explicado, de lo vivido y lo leído, en el caso de la segunda parte, vemos más bien que la estrategia sí es retomar este tópico de lo visto y lo vivido. En este caso, de la segunda parte de los comentarios reales, en donde más bien se trabaja lo que es el descubrimiento y la conquista, en donde el lapso temporal que transcurre para su relato es aproximadamente unos 17 años, encontramos que la estrategia es totalmente distinta. El peso está puesto principalmente en la narración, y en una narración que tiene el objetivo de que el lector sienta que forma parte de ella y que prácticamente está viendo las cosas que suceden. Y esto se debe a que la experiencia que el Inca está relatando es mucho más próxima, puede tener muchos más detalles. Él ha participado de muchos de esos hechos y efectivamente ha podido recabar también la experiencia y el testimonio de muchas de las personas que fueron protagonistas de esos hechos. De tal manera que esta segunda parte sí, como decíamos, retoma ya propiamente la estrategia que se plantea como propia de la escritura de la historia durante el Renacimiento. Y lo que nos interesaría ya por último recalcar es cómo el Inca Garcilaso consigue dar unidad a estas dos partes, y consigue darle unidad a partir del título. El título, Comentarios reales, tiene este primer término que es comentarios, en el que hace alusión precisamente a estas dos estrategias discursivas. Hemos visto que Comentario se refiere al comentario filológico, al exégesis filológica, que es la estrategia que se desarrolla en la primera parte. Y Comentario también alude a un género histórico propio, también que viene de larga tradición y que es retomado en el Renacimiento, que consiste en la descripción breve y cronológica de los hechos principales. Si bien el Inca Garcilaso no escribe una historia que se adapte a este género específico del comentario, sí encontramos que puede haber un velado homenaje, un velado entroncamiento, más bien con los comentarios a las Guerras de las Galias de Julio César, que sí podemos encontrar que tiene influencia en su primera parte, en la manera en cómo él estructura las guerras de conquista que realizan los incas para ir expandiendo su imperio. Y por otro lado tenemos el término reales, que reales alude a realeza. Entonces, estos comentarios son comentarios de la realeza Inca y son comentarios que corresponden a los hechos realizados por la corona española, también a la realeza. La manera en cómo conocemos esta segunda parte, Historia General del Perú, corresponde a un título que es más bien puesto por los que realizan las labores de aprobación y de censura que existían durante el Renacimiento para poder publicar un texto. Ellos son quienes ponen el título de Historia General del Perú. El título que pensó el Inca Garcilaso para esta obra que él considera unitaria es los comentarios reales. Y, finalmente, esto resulta muy interesante porque esta obra concebida de forma unitaria es, a fin de cuentas, una extensión del mismo Inca Garcilaso. El mismo Inca Garcilaso que es mitad Inca y mitad español. Enca Garcilaso que es un objeto de violencia. Gracias por ver el video.